Buenos días, lo primero agradeceros que estéis aquí en la plaza a la zona sombría y que nos acompañéis esta mañana y acudáis a nuestra convocatoria como hacéis siempre. Como veis nos acompaña esta mañana el consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León y también el director general de la función pública y es que hemos querido visitar algunas de las actuaciones que se han realizado en la ciudad con cargo a los fondos de cooperación local que han correspondido al ayuntamiento de hecho de una manera sintética les diré que en el año 2021 nos corresponden 312.000 euros de esos fondos y en el año 2020 nos han correspondido en torno a los 400.000 porque ha habido una partida ordinaria y otra extraordinaria debido a las circunstancias que estábamos viviendo. Estas inversiones que a veces financian totalmente o a veces cofinancian determinadas actuaciones que están comprendidas dentro del plan inversor municipal que para este año como sabéis alcanza en torno a los 11 millones de euros estas actuaciones van dirigidas pues por ejemplo a mejorar la eficiencia energética estamos en la plaza mayor donde se ha llevado a cabo con cargo a estos fondos una actuación de renovación del alumbrado de renovación de las luminarias en aras a la eficiencia energética con esta fase completamos la renovación del alumbrado con estos criterios de toda la plaza mayor porque en una fase anterior hicimos ya la renovación de luminarias y de farolas de la zona de los soportales ahora hacemos la de la elipse y tenemos al completo renovado el alumbrado de la plaza mayor hemos visitado también otras actuaciones una actuación de reestructuración de un parque infantil y biosaludable en el barrio de la Fuentecilla y hemos visitado también el parque de la Dehesa donde hemos llevado a cabo con estos fondos insisto intervenciones de mejora pues de mejora por ejemplo en los sistemas de riego en impermeabilización de las charcas en fin numerosas actuaciones puntuales de mejora que también es importante para el mantenimiento de estos espacios que la ciudadanía disfruta en los momentos de asueto y que son un desahogo realmente porque son entornos naturales muy agradables para los ciudadanos de la zona decía que las inversiones han ido dirigidas a mejoras en la eficiencia energética también a la renovación de redes de abastecimiento a intervenciones en parques y jardines y también hay alguna de las inversiones que ha ido destinada a la adquisición de herramientas informáticas para la modernización de la administración local es decir un abanico de posibilidades y de inversiones muy diversas que han contribuido a digamos a potenciar el esfuerzo inversor municipal que insisto para este año está en 11 millones de euros así que yo quiero agradecer pues este apoyo del gobierno regional y por supuesto darles la bienvenida tanto al consejero como al director general que ya saben que estamos encantados de que nos visiten siempre que lo deseen bienvenido consejero muy bien pues muchas gracias buenos días en primer lugar lo que quiero hacer es agradecerles su presencia en esta convocatoria que hacemos hoy en la ciudad de Segovia capital de la provincia que tendré también posibilidad de visitar a lo largo de la jornada de hoy y evidentemente saludar muy cordialmente por la hospitalidad siempre que acudimos a la ciudad de Segovia la alcaldesa Clara gracias por tu hospitalidad también al resto de miembros de la corporación municipal que os habéis acercado Miguel, Ángel, Pablo muchas gracias por acompañarnos también y por supuesto agradecer la presencia aquí del director de administración local Héctor Palencia y de José Mazarías el delegado territorial de la junta de Castilla y León en esta provincia bueno el motivo de la presencia hoy en Segovia es acreditar el gobierno el compromiso del gobierno del presidente Mañueco con todas y cada una de las provincias de Castilla y León con la provincia de Segovia y con la ciudad de Segovia somos una administración territorial que queremos estar cerca del mundo local porque conocemos de las necesidades que tienen los ayuntamientos como prestadores de los servicios más cercanos a nuestros paisanos y desde esa perspectiva hemos querido seguir movilizando cuantías económicas que permitan mejorar la calidad de vida de los segovianos hoy en la Plaza Mayor hemos visto un ejemplo que como bien decía la alcaldesa es una inversión que mejora y modifica las capacidades lumínicas de la Plaza Mayor y como bien indicaba ella anteriormente han sido numerosas las pequeñas inversiones que se han hecho para mejorar diversos espacios públicos redes de abastecimiento, instalaciones en la estación de autobuses en la propia casa consistorial, redes de alumbrado bueno yo creo que en definitiva estamos hablando de que aproximadamente esos 700.000 euros que ha podido aportar en el último año la Junta de Castilla y León al Ayuntamiento finalmente acaban mejorando servicios públicos al servicio de los segovianos y esto es lo que a la Junta de Castilla y León realmente le importa y sí que hay una perspectiva que hemos empleado en todo este tipo de inversiones y es que pedíamos que fueran inversiones sostenibles es decir que estuvieran basadas en alguno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que marca la Agenda 2030 porque en un momento de recuperación en el que estamos plenamente inmersos creemos que el crecimiento debe ser sostenible y a través de actuaciones sostenibles también mejoramos la calidad de vida de los segovianos esta actuación que hemos hecho en la capital en Segovia capital no se ha quedado ahí quiero poner de manifiesto que la Junta de Castilla y León ha sido capaz de movilizar hasta 330 inversiones en toda la provincia de Segovia que han alcanzado a los más de 200 municipios que componen esta provincia y que han llevado asociada una inversión de más de 10 millones y medio de euros en toda la provincia este dato es importante también por otro efecto que es el efecto de generación de empleo estamos hablando de 500 empleos en función de los datos que estima la Cámara de Contratistas vinculados a la inversión en ejecución 500 empleos que se han podido generar entre directos e indirectos en toda la provincia y además con una consideración especial o una doble consideración especial la primera de ellas es que también han sido inversiones sostenibles y por tanto los pequeños ayuntamientos se están implicando con un factor como la sostenibilidad y la Agenda 2030 de cara al futuro que es un tema importante y en segundo lugar que la media de las inversiones sin ser muy cuantiosa porque está en el entorno de los 32.000 euros aproximadamente lo que ha permitido es generar actividad económica y empleo para las pequeñas y medianas empresas vinculadas en las distintas localidades y comarcas y esto también es un efecto que nos ha permitido afrontar la crisis económica derivada de la sanitaria de un modo yo creo que más optimista bueno, esta es la línea que queremos seguir este es el camino que la Junta de Castilla y León está emprendiendo cerca de las entidades locales siendo conscientes de cuáles son las inversiones que podemos financiar para mejorar la calidad de vida de los segovianos y si el año 2020 fue el año de la resistencia y el año 2021 está siendo el año de la remontada todos confiamos en que el año 2022 sea el año de la recuperación en eso vamos a seguir trabajando cerca de las entidades locales y para terminar de nuevo agradezco siempre la buena disposición que tiene el Ayuntamiento de Segovia con la Junta de Castilla y León consejero, ¿cómo valora el acuerdo que llegó ayer el gobierno con algunos partidos para hacer cifros de los interinos que llevan más de cinco años sin pasar por una oposición? bueno, vamos a ser especialmente prudentes con el texto definitivo que salga del Congreso de los Diputados en función del acuerdo que mayoritariamente pueda establecerse Castilla y León es una comunidad autónoma que lleva trabajando en la estabilización y modernización del empleo público desde el inicio de la legislatura han sido ya más de 60 procesos electivos los que hemos impulsado el propio presupuesto del año que viene contempla la posibilidad de ejecutar hasta otros 80 procesos electivos estrenamos en esa dinámica y también queremos preservar el talento hay muchas personas que en régimen de interinidad o de personal temporal están aportando mucho valor a la Junta de Castilla y León pero los procedimientos obligan a que seamos muy respetuosos con los principios constitucionales de acceso a la función pública estas personas que llevan tiempo trabajando en la administración han acreditado el mérito, han acreditado la capacidad y evidentemente está por dirimir que el Congreso sea capaz de encontrar una fórmula en la que la igualdad que es uno de los principios básicos del acceso a la función pública y que es un principio constitucional se pueda mantener desde la Junta vamos a estar plenamente implicados en toda la estabilización de este personal en función del texto que emane del Congreso de los Diputados estamos muy comprometidos pero vamos a tener que esperar por prudencia a conocer realmente la letra pequeña porque se está generando evidentemente en estas horas muchísimo revuelo con ese anuncio que evidentemente no tiene todavía detallados cuáles van a ser los pormenores No sé si tienen una primera valoración de lo que puede suponer para la administración regional incluso también desde el punto de vista económico Bueno, en principio la Junta de Castilla y León puede llegar a tener unas 30.000 personas en régimen de temporalidad es verdad que ahora mismo no tendríamos determinadas cuántas son las que cumplirían los requisitos de número de años, en pocos días podríamos saberlo pero el impacto económico no lo serían desde la perspectiva de que son personas que ya están cobrando sus nóminas de la Junta de Castilla y León y si fueran incorporadas a la nómina de la plantilla como personal fijo eso no tendría impacto económico es verdad que en el primer texto sí que se hablaba de indemnizaciones económicas a quienes no obtuvieran esa plaza lo que ocurre es que como comprenderá hasta que no tengamos la letra pequeña no podremos saber o hacer una estimación adecuada de lo que puede suponer